Robert Martínez, comienza, estamos marzo, marzo de 2024, se vienen los eclipses, los primeros del año, en este 2024, del que hemos venido hablando mucho desde el 2020, ¿cuál es tu mirada, no solo como astrólogo, en este gran combo en el que te venís convirtiendo, qué es lo que vas percibiendo? El próximo eclipse se da en Aries, el más fuerte se da el día 8 de abril, y vamos a parafrasear algo de los malos, que es el Gran Reset, o sea, realmente este reinicio zodiacal en el signo de Aries, que es el primero, es un auténtico reinicio, porque es el primer eclipse que se da en Aries, con toda la energía nueva de Plutón en Acuario, Saturno en Pisces, que van a continuar durante unos años. Y realmente las coordenadas son muy novedosas, ya venimos hablando de mucho tiempo, que cambian mucho el terreno de juego, las reglas de juego están cambiando, que todo es mucho más colectivo, en el sentido de que todo lo que hace cualquiera de nosotros tiene un efecto en cadena demoledor sobre todos los demás, y aquí la importancia del individuo que se individualiza sobre el colectivo. Ahora vamos a ver cómo se vuelve a reforzar otra vez esa singularidad en el momento de Aries, o sea, que cada cosa que haga cada individuo puede arrastrar a muchísimos más, y cómo Plutón en Acuario y Saturno en Pisces actúan como amplificadores colectivos. O sea, que estamos ante una era bastante impredecible respecto a lo que va a pasar, o sea, este inicio de este abril es el momento clímax del año, el momento a partir del cual van a empezar a pasar cosas, a surgir nuevas coordenadas y de ahí vamos a poder deducir el resto, pero ahora mismo es una incógnita, solo vamos a ver cuáles son los actores dentro de este juego en el que estamos que van a tomar partido, que van a empezar a arrastrar y que van a empezar a mover más. O sea, que se intuyen movimientos políticos, movimientos tecnológicos muy fuertes y grandes novedades, especialmente alrededor del eclipse, y también teniendo como otra de las fechas claves el 20 de abril, donde hay una conjunción jupiteruano muy fuerte que también puede ser el germen de movimientos revolucionarios en todas las áreas de vida. Robert, hablando de las computadoras cuánticas, de la inteligencia artificial, donde la humanidad ha depositado todos los conocimientos científicos y esta inteligencia artificial nos responde con algoritmos, con geometría. O sea, escuché por ahí que se empieza a aparecer, es como tener a Metatron aquí instalado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿Viene a ser un dios metido acá? Utilizarlo a nuestro favor. Esto es un poco como hace muchos, muchos años, cuando empezaron a salir los medios softwares para calcular cartas natales en astrología. O sea, a una persona decían, ostras, ¿no? Es mejor calcularlos a mano porque mientras lo calculas a mano y estás ocho horas calculando a mano, pues ya te va entrando la intuición. Digo, bueno, pues mejor calcularlo directamente, rápidamente y entrar rápidamente por faena. Para mí es exactamente lo mismo. Lo mismo que fue internet, lo mismo que ha sido cualquier tecnología y nos obliga a dar un salto de calidad. En el momento en el que hemos tenido, por ejemplo, un mayor acceso a información, eso nos ha obligado a seleccionar mucho mejor la información porque tienes más de la que puedes abarcar, más información de calidad de la que puedes llegar a absorber y asimilar, lo cual te obliga a ser muchísimo más selectivo. La inteligencia artificial te tiene que ayudar a rentabilizar y optimizar procesos que se pueden hacer de manera mecánicos. Si yo tengo una base mecánica, entonces puedo ser creativo a partir de lo que la inteligencia artificial me da. Entonces, utilizo esa base como sustento a partir del cual empiezo a construir algo más. No sirve simplemente para reemplazar procesos creativos, sino para agilizar algunos procesos mecánicos y entonces plasmar toda nuestra creatividad e inteligencia a partir de ella. Entonces, el que no la utilice a su favor, peor para él, porque realmente es una herramienta técnica que te limpia o te ahorra tiempo en tareas mecánicas. Entonces, vamos a utilizarla y sí, es una especie de Metatron porque te permite sintetizar muchísima información en muy poco tiempo y si eres inteligente la utilizarás a tu favor. Robert, el otro día estuve hablando con Mili Ley y me dice, le digo, ¿qué pregunta le harías a Robert? Entonces, me dice, ¿cuál es la herramienta que él considera apropiada en estos tiempos que corren? Sobre todo, viendo que se vienen estos eclipses y esto relacional que se ve afectado. ¿Qué herramienta, desde dónde hacer esa base sólida con este año que está arrancando, desde lo astrológico? Para mí la herramienta base es la astrología, pero para el que no entienda la astrología o no la domine y demás, yo diría como enfoque, más que herramienta como disciplina, la inteligencia emocional, que es quizá la asignatura más pendiente en general y que mejor se complementa con todo camino espiritual. Desde mi punto de vista, la mayoría de los caminos espirituales excluyen bastante de la ecuación todo lo que es el desarrollo psicológico y especialmente la gestión de las emociones. En particular, las emociones llamadas negativas, aquellas que generan malestar. Las que son desagradables parece que tienen que ser extirpadas, que tienen que ser reprimidas o que siempre tienen que ser vomitadas sin procesar. Mientras que lo interesante y lo inteligente desde mi punto de vista es canalizarlas y utilizarlas a nuestro favor. El entendimiento de las emociones, la dignificación de estas, el colocarlas en su lugar, para mí es básico para poder seguir avanzando en discernimiento respecto a todo lo que sucede a nivel geopolítico, respecto a todo lo que sucede a nivel astrológico, respecto a todas las tensiones que inevitablemente van a surgir con otros. Todo eso va a ocurrir, ocurrirá de una manera o de otra y vamos a tener que hacer una gestión interna lo mejor posible. Si en lugar de reprimir las emociones, de violentarlas o de simplemente estigmatizarlas, las utilizamos a nuestro favor, va a ser mucho más fácil empezar a crecer espiritualmente. Porque si no, uno se agota o se desconecta o estoy cansado o estoy decepcionado con el mundo espiritual porque no sé quién que consideraba que era un referente ya no lo es porque un día dijo no sé qué que me ha molestado. Entonces eso denota inmadurez emocional e incapacidad para poder sostener emociones que son molestas, que son incómodas, pero que tienen un sentido dentro de tu trauma personal. Entonces para mí sería la disciplina más importante y en la que más enfatizaría, y de hecho estoy enfatizando más, en este 2024. Robert, ¿cómo hacemos esta parte de integrar todo esto oscuro que lo venimos esquivando? Porque es la luz, la luz, soy un ser espiritual, la luz lejos de mí. ¿Cómo empezamos a integrar esto de la sombra y realmente volvernos uno? La sombra se puede convertir en luz porque simplemente es energía. Y es una energía que nosotros normalmente asociamos a todas las esferas que están inconscientes. Podemos hacer una equiparación entre luz igual consciencia y oscuridad igual inconsciencia. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos muchísimos procesos que están funcionando ahora mismo a nivel inconsciente. Todo eso es sombra. ¿Eso equivale a malo? No equivale a malo. No equivale a involutivo y no equivale a regresivo. Simplemente son muchas acciones que están detonadas dentro de nosotros y que siguen actuando inercialmente en un segundo plano. ¿Cómo poder hacer que la sombra trabaje a nuestro favor? Por ejemplo, cada vez que hacemos un decreto, un decreto que puede ser totalmente luminoso y amoroso, dejamos que este siga funcionando en un segundo plano. Luego podemos hacer otro y así sucesivamente vamos decretando, poniendo acción, poniendo atención, poniendo intención. Y entonces esa sombra está trabajando para nosotros. Todas esas fuerzas mecánicas e inconscientes del universo están trabajando para nosotros mientras decidimos focalizar y enfatizar en una en concreto que es la que en este momento es preferente. Entonces, claro que la sombra puede actuar a favor nuestro, pero primero tengo que entenderla. Tengo que entender que todo lo que es mecánico dentro de mí se puede equiparar a la sombra. La cuestión, y donde entramos más psicoanalíticamente en el concepto más peyorativo de la sombra, son todas aquellas fuerzas mecánicas que ni siquiera soy consciente que yo las eché a andar. Eso es lo que uno tiene que revisar, entrar en introspección profunda para decir, no, mira, esto que está dentro de ti, lo pusiste en marcha, a lo mejor tenías tres años, o cuatro, o cinco. Tenía un sentido casi siempre de autoprotección que pusiste en su momento para defenderte. Casi toda la sombra es puramente defensiva o reactiva y ahora tienes que encauzarla de un modo más sabio, más adulto y más compatible con el resto de objetivos vitales. Ese ejercicio de introspección no te lo puedes ahorrar. Tienes que hacerlo y además, spoiler, no acaba nunca. Porque siempre... Robert, en estos años anteriores estuviste muy activo en redes, estuviste muy activo como activista, valga la redundancia, siendo faro de mucha gente. Y hace un tiempito estás más recogido. ¿En qué anda, Robert Martínez? ¿En qué exploración? Porque sabemos que quieto jamás. Entonces, ¿qué exploración interna? ¿Qué es lo que te está motivando? Porque también se te veía muy motivado y muy ocupando un lugar de un liderazgo expansivo, luminoso en redes y como activista. Pero, sin embargo, elegiste este recogimiento. ¿Por dónde andas? ¿Qué es lo que te mueve ahora a estar más quieto? Primero, como decía, el tema de la inteligencia emocional, ser capaz de descifrarla mucho mejor porque tiene un papel fundamental a la hora de actuar como creadores de realidad. Cuando nosotros actuamos como creadores, como proyectores holográficos de lo que es esta realidad que finalmente se manifiesta, el entendimiento del mundo interno es fundamental para amplificar el resultado, para que éste se parezca mucho más a lo que está dentro. Entonces, es necesario muchas veces desordenar lo que está dentro para comprender los mecanismos. Uno tiene que ponerse a prueba, tiene que tensarse, tiene que retarse para ver cómo se desordena y luego ser capaz de recuperar la armonía una vez que ésta sea deshecha. Es como deshaz las piezas del puzzle y vuelve a construirlo. No basta simplemente con tener el puzzle ya hecho y no lo toques, que luego no sabrías cómo reordenarlo. De ahí la importancia de ir poniéndose a prueba constantemente. Entonces, estoy tratando de descifrar cómo funcionan todas esas piezas del puzzle, todas las que sea capaz de descifrar, y también, dentro de lo que es la parte astrológica, comprender mucho mejor cómo funciona cualquier perturbación llamada enfermedad. O sea, cómo funcionan absolutamente todos los mecanismos que nos llevan a enfermar y cómo se pueden corregir. De la manera lo más simple y lógica que pueda. Ya sabemos que la salud es extremadamente compleja, extremadamente multifactorial, y estoy tratando de llegar como puedo, porque es un ejercicio de introspección muy complicado, llegar a las coordenadas más centrales y más básicas y más fáciles de digerir. Claro, eso no puedo hacerlo, compatibilizarlo con un activismo hacia afuera, con muchos directos diarios, porque es que no tengo tiempo para poder hacer ese ejercicio de pensar y razonar, porque además consume mucha energía. O sea, que puedo estar a lo mejor tres horas en meditación tratando de analizar y poner conceptos de apurarlos, y a lo mejor esas tres horas no he llegado a nada concluyente, digo, pero algo avanzado. Entonces, eso requiere tiempo y por Revolución Solar, y también por tema de que considero que el activismo hacia afuera ya hay gente que lo está haciendo mejor que yo, me quedo tranquilo dejando en buenas manos el hecho y esa representación, más en la calle o más en otros lugares, de gente de la que me fío mucho y sé que lo va a hacer también o mucho mejor que yo. Ya has semillado. Sí. Claro, esta que fue tu gran misión estos años. Y hablando de semillas, Robert, digo, si somos semillas estelares y hablamos también de razas, ¿no? De estas razas que venimos a encarnar estos cuerpitos humanos o, no sé, o trajecitos, ¿nos favorece o nos facilita saber cuál es nuestro origen estelar para ver cuál es el propósito o la misión que venimos a cumplir a esta encarnación? Algo te puede ayudar siempre que llegues sobre todo mediante tu propio ejercicio de canalización. Si te lo dice otra persona se va a quedar un contenido mental e incluso puede ser que la otra persona se equivoque. Es decir, que tampoco deberías tomarlo como absoluta certeza porque va a pasar muchas veces que varias personas te aseguran que tú eres un ser distinto. Uno te dice que eres playa de anoto y yo estoy seguro que tú eres no sé cuánto y yo te viéndose qué vida. Digo, ya, claro. Pues evidentemente o bien he tenido muchas razas o cada uno lo está viendo desde su ángulo que también podría ser. En todo caso, si uno llega desde un propio ejercicio de autoentendimiento acaba tirando hacia la monada original y descubre cuáles son sus cualidades de raza que yo creo que aunque ni siquiera le puedas poner nombre uno puede llegar a intuir y qué tipo de ser es aunque solo sea por analogía por fractalidad por resonancia o yo me identifico yo qué sé con un dragón o con un hada o con un gigante con lo que sea digo, bueno, pues es que seguramente por identificación por resonancia ya puedes entender cuál es el molde original del cual provienes o cuanto menos un molde dominante. Ponerle nombre pleiadiano arturiano si no sabes tampoco lo que significa pleiadiano arturiano de qué te sirve o sea si hiciéramos una pregunta de examen en plan sociología espiritual diferencias fundamentales entre pleiadianos arturiano y siriano por la manera la gente suspendería y espérame los atributos diferenciales de cada una de las razas los tonos y oratorios de cada una de ellas nivel evolutivo también claro las diferencias naturales entre individuos como decir yo soy humano y bueno y qué diferencia hay entre un humano y otro escogidos al azar pues muchísimas pues de ahí que conocerlo te puede servir de algo si además comprendes qué tipo de carácter es aquel más esencial que mora en ti o sea aquel que es más ajeno al condicionamiento cultural que tú has recibido o sea cuál es la matriz de tu ser y aquella que está mejor imbricada con el avatar que estás encarnando aquí ahora si eso conectas es el faro de luz que te puede ayudar a comprender mucho mejor por qué estás aquí y para qué estás aquí Robert se habla se viene hablando del 2026 como un momento de elevación de frecuencia vibracional como un momento de luz estamos en tránsito cómo vamos vamos de acuerdo al plan hay que apurarse un poquito vamos demorados estamos con ventaja cómo vamos de acá a eso que estamos creando en un punto uno de los puntos principales para saber cómo vamos va a ser este mes de mayo entre la transición entre mayo y junio o sea ese interin más o menos últimas semanas de mayo y primeras de junio ese mes más o menos entre el 15 y el 15 ese es el momento mejor para calibrar cómo vamos porque es uno de los instantes de fractalidad más parecido a lo que va a ser la gran configuración de 2026 o sea que ahí ya las semillas que planteemos van a darnos una idea de cómo vamos ahora es difícil valorarlo yo diría que vamos razonablemente bien por lo menos en lo que concierne al crecimiento espiritual promedio no tanto cuando uno empieza a mirar indicadores macroeconómicos y la inflación y demás y a ver es que esos no son indicadores válidos para medir la prosperidad y el crecimiento espiritual de la sociedad o simplemente vas a buscar los individuos más anodinos y desconectados los que están más enchufados a la matex tampoco te sirven para hacer un calibraje de cómo está aquí sobre todo hay que escoger y mirar a el grueso el 10-15% de la población que ya está claramente comprometida con su camino y ver cuáles son los pasos y escalones que están dando cada uno de ellos es ahí donde se puede medir el progreso el otro 80-85% de la población no sirve para medirlo e incluso en ese si acaso habría que mirar a los que están un poquito más abiertos los que están un poquito más despiertos para empezar a medir claro si uno mira el grueso de la población es que dice esto estamos peor que nunca bueno porque hay muchos que realmente están más dormidos que nunca por razones que ni siquiera podemos llegar a mencionar pero que son fisiológicas y de ahí que entendamos que tenemos que aprender a escoger los buenos indicadores de medición para poder hacer un calibraje y es muy fácil que nos fijemos solo en la anécdota personal que hoy fui al banco y la gente estaba muy tonta de eso no te sirve para medir nada haz un calibraje energético y también fíjate en los divulgadores en la gente que esté en los grupos a ver si van poco a poco asentando conceptos que tenían muy difusos en 2020 y que ahora pues poco a poco ves que sí que eso ya está más que asentado y las preguntas filosóficas y los planteamientos son mucho más avanzados pues para mí eso es donde podemos realmente medir y yo creo que vamos bastante bastante bien que lindo Robert como viajeros cósmicos que somos yo siempre estoy pensando en esto de cuál es la misión el propósito por el que vinimos es vivir en plenitud esto o ser simplemente no sé testigos oculares de esta experiencia y ir manifestando y mandando el informe a donde sea hay muchas versiones de los hechos y yo creo que puede haber matices entre unos y otros para mí la plenitud creo que es deseable en todo ser o sea creo que ese es un atributo universal que todo ser busca en términos generales pero tal vez en términos de encarnatorios particulares y además eso es muy notorio pues bebés que mueren a los pocos meses o en abortos donde claramente el objetivo de esa encarnación no puede ser la plenitud o sea que hay muchas vidas en las cuales por su corta duración o por otras cuestiones no puede ser un propósito fundamental el alcanzar la autorrealización o sea que puede ser que en algunos casos de eso vengo con un alma de sacrificio vengo a crear un equilibrio kármico vengo a hacer lo que sea o sea que puede ser pero vamos que todo adulto mínimamente desarrollado que ha sido tocado por la varita del crecimiento personal y espiritual la plenitud podría ser un horizonte común de todos y algunos particularmente pues puede tener una visión una visión más divulgativa otro más de observación y ahí es donde utilizamos la herramienta como la astrología para ver también cuál es el grado de implicación y si también lo que vienes a vivir lo que has decidido escoger es más individualista es más colectivista es más social está más enfatizando en la esfera intelectual y de observación es un camino más zen por ejemplo más de adiestramiento atencional de control de la energía es un camino más emotivo más vincular y por lo tanto más emocional es más de suprimir las emociones es enaltecerlas y ahí es donde podemos ver el tono particular de cada uno decir vale esto que decimos no es exactamente para todos aquí intentamos llegar a aquellos puntos y atributos que son más comunes pero siempre hay un matiz individual y por eso a veces también algunas personas veo que me hacen las preguntas en consulta digo es que yo con esa parte en concreto global no resueno y bueno porque para ti esa no es tú tienes otra que es distinta que además ya lo tienes que notar si algo te rechina muchísimo eso no es para ti lo que pasa es que a veces por simplificar hablamos de algo que tiene que ver con todos por ejemplo si hablamos de la quinta dimensión hablamos del corazón aunque no tenga una visión una misión muy intelectual la particularidad de conectar con el corazón de la quinta dimensión eso es para todos solo que unos más que otros cidosdessusbros un 2-3-3-1-2-4-5-5-6-6-6-7-7-9-7-8-7-8-6-7-7-8-7-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-8-7-8-7-7-8-8-7-7-8-7-8-8-8-9-8-7 Gracias.